¿Cómo están familia, hermanos, hermanita, amigos, colegas, estudiantes que me siguen? Como dije en el video anterior, vamos a tratar sobre las evidencias científicas, recuerden, siempre primero la ciencia, las evidencias científicas que hay en relación con la alimentación y el envejecimiento. En primer lugar quiero y voy a hablar sobre algunas cosas que comemos o tomamos que son muy dañinas. También porque uno de los miembros de mi comunidad me lo pidió. Nos voy a hablar sobre el alcohol, el efecto del alcohol sobre el envejecimiento y qué evidencias científicas hay sobre eso. El alcohol es una molécula pequeña, aquí la podrán ver, tiene una parte polar que es el oxidrilo o el OH, que es lo que le da el nombre alcohol, y una parte apolar que son los carbonos y los hidrógenos. Es una molécula pequeña. Entonces esta molécula del alcohol entra rápidamente al cuerpo. Es más, entra por la boca, ya por la mucosa, por la lengua, ya entra el alcohol. Entonces después pasa al estómago, donde también entra, si ustedes, ahí es muy importante que se haya comido, porque si se come, entonces entra más lentamente. Es una molécula que como es muy pequeña, pasa rápidamente todas las mucosas y las barreras. Entonces ahí empieza el primer asunto. Como ustedes saben, el alcohol se usa para desinfectar desde tiempos muy antiguos. Todos hemos visto las películas norteamericanas, donde al tipo le pegan un balazo y le ponen el whisky. 40% de alcohol. Bueno, ahora, que saben esos tiempos del siglo XVIII y XIX, en las películas del oeste, a lo mejor era más la concentración de alcohol. Entonces el alcohol lo que hace es matar los microorganismos. Ahí viene el primer problema, y es que como ustedes saben, hay toda una flora bacteriana que nos protege, que protege la capa de la mucosa del estómago, para que no entren las bacterias adentro. Entonces tú estás tomando alcohol, 40% de alcohol, si tú tomas un espirituoso. Entonces, te puedes imaginar lo que pasa con tu flora. Y entonces además, eso permite que los comensales, que así se llaman la flora buena, las que viven con nosotros, que se produce la vitamina K, etc. Que están ahí viviendo, pues mueren. Y hay algunas, lamentablemente malas, que van mezcladas con la comida. Que han logrado pasar, que sobreviven mejor al alcohol, porque van metidos con la comida. Y entonces es una oportunidad para que ellas nos invadan, ¿no? Y como usted ya conté otra vez, eso puede llegar hasta el cerebro, ¿no? A través del nervio vago, o por la sangre, ¿no? Algunos de los microorganismos. Entonces es el primer efecto, el extremo lamentable de tomar alcohol, ¿no? Es que matas tu flora, ¿no? Después eso pasa a través de la porta, de la vena porta. Pasa al hígado. Entonces ahí es donde se metaboliza el alcohol, ¿no? Entonces el alcohol tiene, pasa el etanol, pasa a acetaldehído, y pasa acetato. Y el acetato, una parte va a producir energía. Ciclocreps, mitocondria, ATP, ¿no? Y otra parte se convierte en grasa, ¿no? Entonces hay otro problema ahí, ¿no? Y es que puede desarrollar el hígado graso. Empieza a acumular la grasa. Y entonces al final los hepatocitos, que se llaman las células del hígado, se mueren. De tanta grasa que tienes tú, porque has tomado mucho alcohol. Además de que uno puede comer mal, exceso de carne, etcétera, carnes rojas, ¿no? Entonces, ese es el segundo efecto malo, ¿no? Pero hay una cosa aún peor. Y es que está el acetaldehído, ¿no? Etanol, acetaldehído, acetato. Entonces, el acetaldehído es mutágeno. Y el acetaldehído también va para el cerebro, ¿no? Va para el cerebro, va para todos lados. Entonces, claro, hay gente, ustedes saben, los que beben y no les pasa nada, ¿no? Todos hay. ¿No? Entonces, esa gente tiene, hay unas enzimas que se llaman el alcohol de hidrogenasa y tiene un gen. Entonces, esta metaboliza el alcohol al acetaldehído. O sea, hay gente que tiene una capacidad de metabolizar el alcohol mayor, porque tienen dos o tres genes. Eso pasa mucho entre los pueblos europeos. Que tienen, digamos, evolucionado su cultura con el alcohol. Porque ellos, pueblos europeos, ahora son avanzados, pero antes en la Edad Media eran bastante atrasados. Y entonces, comparado con otros pueblos, entonces no tenían buen control del agua, de la pureza del agua. Entonces, ellos tomaban en el sur, en vez de agua, porque si tomaban agua les daba disentería. En el sur tomaban vino, ¿no? Por eso han desarrollado toda esa cultura del vino, los franceses, los romanos, los italianos, los griegos. ¿No? Y en el norte tomaban cerveza, en vez de agua. Entonces, ellos desarrollaron en algunos individuos dos o tres genes de acetaldehído. En otros pueblos no. Por ejemplo, los indígenas de América Latina no tienen eso, porque no evolucionaron con esa cultura alcohólica, ¿no? Igual los pueblos asiáticos, ¿no? Los chinos se emborrachan con una pequeñita cerveza. La cerveza de ellos tiene dos grados de alcohol, imagínate. Entonces, bien, ahí se acumula el acetaldehído. Entonces, el acetaldehído, lamentablemente, es mutágeno, cancerígeno. Entonces, bueno, la gente que no lo metaboliza rápido, no lo puede, pues, descomponer, pues, se queda desando vuelta al cuerpo. ¿Ya? La tercera cosa mala, el alcohol. No, entonces, ya, el que, el alcohol, si tú tomaste mucho, pues, sale del hígado. Siempre sale algo. No, este, no se puede metabolizar tan rápido. Pasa a la corriente sanguínea y llega al cerebro. Entonces, ahí en el cerebro, bueno, todos sabemos lo que hace el alcohol, ¿no? Como una molécula pequeña, pasa a la barra rematocefálica y se va para todo el cerebro, ¿no? Pero por alguna razón, hay, este, en el hipocampo, que es el sitio de la memoria, que, por cierto, es donde primero empieza el Alzheimer. Entonces, el alcohol va, ahí en los primeros sitios, que él empieza a perturbar el funcionamiento normal de la neurona. Es decir, se pone el alcohol con la mielina, ¿no? Que es una grasa. Entonces, que recubre los axones, ¿no? Y entonces, este, el alcohol, ahí en el hipocampo, pues, empieza a romper, a mal funcionar, ¿no? Y entonces, el, el, por eso la gente del otro día dice, bueno, no me acuerdo lo que hice, ¿no? Y esa tontería no se acuerda, ¿no? Y cuando después no va, ahí tengo varios amigos que sí se acuerdan, pero dicen eso para excusarse, ¿no? De las cosas que hicieron. Y entonces, este, va ahí al hipocampo, pero no solo va al hipocampo, ¿no? Este, después va también a la zona, zona frontal, donde ustedes tenemos la, el área más desarrollada de los humanos, donde viene el control. El control, el control de las, del comportamiento, ¿no? Digamos, es lo que se llama, ustedes saben, hay como dos comportamientos del cerebro, que lo llaman el diablo y el santo, ¿no? Entonces, el santo tiene todas las reglas. Y el diablo tiene todas las, las, este, los pecados capitales, ¿no? Comer mucho, este, erotismo, violencia, este, avaricia, ¿no? Todo eso está, pues, en el centro del cerebro. Entonces, que es donde está este mesencefalo, ¿no? El hipotálamo. Entonces, ahí, entonces, hay una comunicación entre los dos. Entonces, cuando te estás tomando alcohol, el alcohol interrumpe el flujo nervioso de, de, desde el cerebro frontal al hipotálamo. Y entonces, lo interrumpe porque el, el, el se pone en la membrana e impide que pase, que pase bien el impulso nervioso, ¿no? Que es un, un, un cambio electroquímico que se va moviendo por la acción. Y entonces, bueno, ahí está el alcohol y el alcohol metido después paraliza eso. Entonces, tú sigues tomando, entonces ya te desinhibes, ¿no? Empiezas a hablar tonterías, ¿no? Haces cosas de las cuales te vas a arrepentir, ¿no? Y después, si tú sigues bebiendo, como esta moléculita llega a todos lados, Entonces, va también al, al tallo cerebral, ¿no? Donde está el centro de, del equilibrio, el corazón, ¿no? Entonces, tú te puedes caer y bueno, si tú sigues bebiendo, te mueres, ¿no? Te dices que se te puede morir. Entonces, entonces, bueno, este es un, un alimento, vamos a llamarlo así, ¿no? Que, pues, no es recomendable. Yo sé que todos bebemos, ¿no? Yo, yo no soy, tampoco, este, perfecto, ¿no? Y yo también he tenido, me he caído al piso un par de veces, ¿no? Yo reconozco, tengo una vida larga. Y entonces, imposible no haberlo hecho. Entonces, solo que, bueno, yo estoy dando la evidencia científica, cada quien haga lo que le vengan en gana. Yo creo en la libertad humana. Entonces, creo incluso en la libertad de que tú puedas suicidarte si te da la gana. Este, no está permitido. Pero, bueno, yo creo eso. ¿No? Que cada quien tiene derecho a su, a su libertad. Entonces, pues, que cada quien beba, ¿no? O no beba. Solo yo te estoy diciendo la evidencia científica. Hay, por supuesto, algunos aspectos buenos, ¿no? De, este, de, del alcohol, ¿no? No, alguna gente, pues, baja la presión. No baja la presión. Este, porque vaso dilata. Entonces, hay gente que tiene mucha presión. Mi mamá era una de esas. Que se tomaba un, un trajito de whisky, ¿no? Pero, eso no, un poquito, ¿no? Y entonces, tomaba, tomaba todas las noches. Y entonces, eso, bueno, no es recomendable. Yo, se lo hubiera dicho, ¿no? Pero ahora, ahora que estoy estudiando para ustedes, sé más, ¿no? Y entonces, no es recomendable. Porque, bueno, el cuerpo se te, se te habitúa. Entonces, ella lo tomaba. Esa es una de las cosas buenas del alcohol. Que te vaso dilata. Tiene el problema. Que si tomas mucho al día siguiente, te dores la cabeza, ¿no? En inglés es lo que se llama el, el Hanover. No sé en qué país de América Latina lo llamamos el ratón. ¿No? Entonces, eso es porque, eso se vaso dilata. Pero cuando se va el alcohol, se vaso contrae. Y te da un dolor de cabeza terrible. Y a veces te dura varios días el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, bueno. Esa es una cosa que, técnicamente buena. Y después tiene, en el caso del vino. Tiene esta molécula, el vino rojo. Tiene el revesterol, ¿no? Que es una molécula que actúa sobre el entor. Y, pues, tiene un efecto anti-envejecimiento. Pero, bueno. Ahora lo venden en pastillitas, ¿no? Que pueden comprar la pastillita. Yo recomiendo más la pastillita que tomarse el vino rojo. ¿No? Pero, bueno. Un vaso de vino rojo. Yo he tomado. No pasa nada, ¿no? Entonces, bien. Al final, si tú bebes mucho. Pues, tu cerebro neurodegenera. Y a la gente le da el delirio un tremens, ¿no? Piensan a ver cosas. ¿No? Pero, bueno. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes va a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, bien. Yo, pues, he empezado por esta parte. Parte porque me lo habían pedido. Y también porque, este... Pues, así dedico varios... Voy a dedicar varios programas. Programas al asunto de la comida y el envejecimiento. Que hay una batalla terrible ahí. Entre los paleos que comen carne. Que ellos dicen que antes se comía mucha carne. ¿No? Algunos, efectivamente, algunos pueblos primitivos que vivían cazando el mamut. Parece que eran básicamente carnívoros. Pero no todo el mundo, pues, no todos los primitivos, humanos primitivos vivían comiendo carne, ¿no? O sea, que ese... A mí me parece muy cuestionable. No hay ninguna evidencia científica que todos los humanos hayan comido carne. No, aunque... Bueno, comer carne... Es un asunto que dicen los paleos, ¿no? Que eso ayuda para estar sano y tal. Está el otro, el otro extremo. Que son los... Los veganos, los vegetarianos, los ovo vegetarianos. Bueno, hay un mundo ahí. No, entonces yo voy a dedicar el próximo programa. A tratar de... De ver cuáles son las evidencias científicas de esto, ¿no? ¿No? Y cuáles son los buenos alimentos, ¿no? Porque hay algún consenso ahí. Hay algún consenso. Pero bueno, he querido, pues, no saltarme esto del alcohol, ¿no? Porque me parece muy importante. Que lo... Que lo... Lo... Lo conozcamos, ¿no? Entonces, bueno. Cualquiera de ustedes puede... Este... Preguntarme a través de... 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 Los mensajes, ¿no? Que hay en YouTube. También tenemos el WhatsApp, el Facebook. Todos pueden preguntarme. Este... Para comentar, sugerirme temas. Yo estoy aquí. Bueno, en esta etapa de mi vida voy a hacer un gran esfuerzo. Para tratar de dar lo mejor. Que se conoce sobre la ciencia en relación con el envejecimiento. Y otros puntos que iremos estudiando. De este gran avance que hay de la biología. En el mundo presente. Bien. Entonces... Beban. Muy poco. O mejor aún. No beban. Si pueden. ¿No? En nuestra sociedad tan dada al alcohol. Este... Eso es como una sugerencia. ¿No? Sugerencia. Porque cada quien es libre como dije antes. Y entonces... Los espero. La próxima vez. Para que... Logremos juntos. Llegar a vivir... 90, 100 años. Pero sanos. Inteligentes. Brillantes. Como son todos ustedes. ¿No? Y... Yo los espero ahí. ¿No? Cuando yo tenga 90, 100. Los espero. Para que sigamos conversando. Y veamos si para ese momento ya han salido... Estas promesas que hay para revertir el envejecimiento. Y pues... Algunos quizás puedan rejuvenecerse. Entonces los... Espero la próxima vez. Y... Les deseo lo mejor. Y sobre todo... Mucha salud. Chao. Chao. Chao.